El informe de la Comisión Independiente del COVID-19 en México, titulado Aprender para no repetir, analiza y explica la crisis que vivimos en materia de salud, pero también en diversos ámbitos como educación, finanzas públicas, economía, además de la gestión del gobierno durante la pandemia. Es un tema muy importante que debatir, lo vamos a hacer el día de hoy con Paula Sofía Vázquez, Paula, ¿cómo estás? Leo. Buenas noches, Carlos Bravo, regidor. Buenas noches. Y Violeta Vázquez. Creo que te toca comenzar a ti, fíjate. Bueno. ¿Viste el informe? Sí, sí, sí lo vi. ¿Y qué te pareció? Pues mira, es de esas cosas en las que la frialdad de los números te hace hervir la sangre. Ah, qué bonita, qué bonita. Porque realmente es un informe muy profesional, muy bien hecho, digamos, muy fácil de entender. Incluso te diría que hay cosas técnicas ahí que están muy bien explicadas. Y yo, bueno, no conozco ningún documento, ningún balance que se le acerque ni remotamente. Como dice el propio informe, esto es algo que en otros países las propias autoridades se han encargado de hacer, ya sea dentro de agencias del Poder Ejecutivo, comisiones parlamentarias, en fin. Pues en México ninguna autoridad asumió esa responsabilidad y tuvo que hacer este grupo de ciudadanos, sociedad civil. Voluntarios. Voluntarios. Pro bono. Sí, muy importante decir eso también. Y gente, pues obviamente, especialista. Dicho eso, bueno, algo que vi en la mesa de ayer que me hizo muchísimo ruido es el tema del timing. Sí, sí, sí. Yo creo que sinceramente, pues, este, o sea, no hay un buen o un mal timing para esto. O sea, este es un informe que se tenía que hacer, se hizo y que se presente ahora en temporada electoral, pues es parte del escrutinio natural de la democracia. Yo recuerdo al obradorismo decir en 2018 que estaba bien politizar las cosas, discutirlas, movilizarse, fiscalizar. Pues creo que ahora es exactamente el mismo caso. Y en particular en un proceso electoral, pues es cuando la gente más presta atención, entonces pues más razón para sacarlo en este momento. Y dicho eso, pues obviamente, digamos, me refrescó muy amargamente la memoria por el periodo de encierro, por el desconcierto que había de pronto con las medidas que tomaba el gobierno, las señales contradictorias en materia de comunicación y muy particularmente, porque esto tengo como un recuerdo muy vivo, lo que fue diciembre de 2020 en la Ciudad de México y la decisión de no cambiar el color del semáforo, a pesar de que el propio procedimiento que había establecido la Ciudad de México indicaba que había que cambiarlo. Hubo, como documenta muy bien este informe, una manipulación de las cifras. Se recordará el auditorio cuando Claudia Sheinbaum salió vestida de rojo. O sea, el mensaje era que era rojo, pero el color era naranja intenso. O sea, hubo una decisión que respondía a una lógica política de no hacer caso al propio procedimiento que había establecido la ciudad. Y no es casualidad que la peor ola del COVID en la Ciudad de México haya sido en enero, febrero de 2021. La peor ola en la Ciudad de México y creo que en la República. En todo el país, en general. Pero lo que es que Ciudad de México, por la densidad poblacional, concentra el mayor volumen de muertes en exceso. También las cantidades, 800 mil muertes en exceso. Que 300, por lo menos 300 mil, según el informe, pudieron haberse evitado con una gestión gubernamental eficaz. Exacto. Violeta. Bueno, yo creo que el informe, como bien decían también ayer en este programa, pues está elaborado por indudables expertos. Sí, sí, sí. Eso no se les van a quitar nunca sus credenciales. Tan son expertos que incluso varios de ellos fueron funcionarios federales en administraciones anteriores. El coordinador del documento, Jaime Sepúlveda, fue subsecretario de Salud en el gobierno de Salinas de Gortari, director de los institutos de salud pública en el gobierno de Fox. Sí. Julio Frenk, subsecretario de Salud en el gobierno de Fox. También hay un subsecretario del gobierno de Peña Nieto, etc. Dicho lo cual, también hay que reconocer que se trata de perfiles altamente politizados y que han sido muy vocales en su oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que la gente lo puede recibir de dos maneras. Es decir, hay quienes dicen, bueno, son grandes expertos y por lo tanto, aunque no lo lea, lo voy a creer. Y hay personas que dicen, pues, son grandes opositores o muy vocales opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿te quedó la sensación de que tiene un sesgo político? Yo no te voy a decir si lo que yo valoro tiene o no sesgo. Quiero decir, hay razones para pensar que es un documento más bien político que técnico. Una de ellas es esta que estoy diciendo. La otra es, yo sí estoy de acuerdo con lo que se dijo ayer aquí en esta mesa. El timing es, digamos, sospechoso, pero no solamente por la coincidencia en los calendarios, sino por otras tres razones que me gustaría puntualizar. La primera es, obviamente, la semblanza política. Es decir, son actores políticos quienes firman el documento, no son expertos que están encerrados en un laboratorio. Bueno, Toño Lascano, por ejemplo, que aquí ha estado... Que es muy vocal, Toño Lascano. Es vocal, pero no es un tipo que está haciendo política, me parece. Bueno, me gustaría justamente, hablando de Toño Lascano, referirme a un dicho que él usó en una entrevista hace unos días. Dijo, esto se debe... hay que hacer justicia en las urnas. Es decir, sí lo está usando uno de los autores, por lo menos, o sea, sí, explícitamente, como un documento que le avala a influir electoralmente. Sí, sí, pero no es que... yo decía que no es político en el sentido de que no tiene una misión política. No, pero todos tenemos... No quiere ser director de Conacyt o... No, claro, pero sí tiene... O sea, es lo que le gusta es la ciencia y se acabó, ¿no? Sí, no, es que no me refiero a eso, a que quieran estar en la administración pública, sino que son personas que han sido muy vocales, como lo dije, con sus ideologías. Sí, sí, sí. A pesar de que eso, por supuesto, no les quita sus credenciales. La otra es... el otro punto es que hay... en este... me llamó la atención que en el informe hay un apartado especial para la Ciudad de México. Sí. Y cuatro subapartados para otros estados, pero, digamos, la importancia que se le da a la Ciudad de México en este momento, en el que quien llevó la estrategia de salubridad ahora es presidenta, digamos, perdón, candidata a la presidencia, pues también hace sospechar que puede haber una motivación política detrás de la coincidencia en calendario, ¿no? Y lo más llamativo todavía, como tercer punto, y ya con esto cierro esta intervención, es que este documento a mí me provocó un déjà vu y seguramente a muchas personas en la audiencia, porque ya se había presentado en 2021 un informe muy similar, coordinado por la misma persona, por Jaime Sepúlveda, en el que habían participado otros expertos, de corte mucho más técnico, menos político como este, en el que se había llegado más o menos a las mismas conclusiones. Yo no lo recuerdo ese. Entonces, abril de 2021 se presentó incluso en el Colegio de México, todo en Zoom, porque pues era en plena pandemia. Entonces, este documento, digamos, todo lo que viene en este documento, ya lo sabíamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué aparece de nuevo a tres semanas de las elecciones? Por cierto, es un documento de 400 páginas, o sea, muy completo, muy completo en todos los temas que abarca y con números apabullantes, la verdad. Paula. Yo, o sea, voy a decir primero una obviedad, ¿no? Sí. O sea, la evaluación de una política, lo que vimos en la pandemia fue un ejercicio de políticas públicas ante una situación nunca antes vista, en la que vimos la reacción de los gobiernos y la gestión de los gobiernos. Y me parece imprescindible que se realicen este tipo de evaluación. Que, por cierto, se hizo también cuando vino la pequeña pandemia. La de H1N1. La de que le tocó a Calderón, por cierto. Sí. Yo creo que decir, hablar sobre lo del timing, ¿no? O sea, yo creo que una... A mí me parece súper pertinente que se hagan temas electorales. Y yo escuché la entrevista que le hicieron a las participantes con Aristegui. Sí. Y ella decía, lo estamos presentando en época electoral por dos cosas. Queremos que la gente vote informada. Y dos, porque queremos que quien sea que gane la presidencia, retome las sugerencias de política pública que estamos haciendo aquí, porque habrá otras pandemias. Eso es muy importante. Y lo que nosotros queremos es ofrecerle nuestra colaboración a cualquiera de las personas que gane la presidencia de la República, a las entidades federativas, porque nosotros aquí lo que queremos dar son herramientas para tomar mejores decisiones. En una cosa que Claudia defendía mucho cuando empezó su sexenio en el gobierno, ¿no? Decía, política pública basada en evidencia. Yo creo que lo que hay aquí es evidencia de muy malas gestiones en algunas cosas. O sea, me parece muy pertinente que en un gobierno que promete continuidad, y que en realidad todo lo que ha tratado de prometer es continuidad, también se haga cargo de si va a continuar o no, si va a tomar nota de lo que está o no, porque esto puede volver a suceder. Entonces, dicho eso, yo creo que a mí no me parece un informe que tenga un sesgo partidista. Hay cosas que le reconoce al gobierno, reconoce que la vacunación fue oportuna, que la adquisición de vacunas fue oportuna, reconoce la reconversión del centro Banamex, reconoce, o sea, yo creo que es muy chafa decir que si una evaluación, que es al final lo que es este informe, no te favorece, entonces es una evaluación que no está bien hecha, que igual y tiene un sesgo partidista, que a mí me parece un ejercicio serio, bien hecho, y que los datos, como dice Carlos, a mí me parecen ominosos, no me parecen sorprendentes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento más. Regresamos, estamos analizando este informe independiente, las recomendaciones son muy valiosas, yo creo, es de lo que menos se habla, por cierto, se habla mucho del diagnóstico, de si está politizado, del timing, hay un chorro de recomendaciones de políticas públicas, es en este sentido, Carlos, pues un gran documento, yo creo que precisamente así para los expertos en políticas públicas, sería un gran documento. Es una chulada, es una chulada. A ver, dentro de las recomendaciones, y que bueno, es una recomendación que se desprende directamente de una de las críticas, de uno de los diagnósticos negativos, en la parte propiamente de la gestión, tiene que ver con el colapso como del sistema nacional de salud y con la personalización de las decisiones, porque además en esa parte contrastan con lo que ocurrió en otros países, donde había cuerpos colegiados, donde de alguna manera se podía ejercer, digamos, el disenso dentro del propio diseño institucional del cuerpo encargado de diseñar la respuesta, de evaluar, de poder hacer ajustes, ¿no? Y bueno, el tema de las conferencias, pues también es muy criticado aquí, porque había información contradictoria, de pronto se utilizaba la incertidumbre científica para no hacer nada, o luego también se utilizaba para decir, bueno, pues lo que hicimos no estaba tan mal en ese momento, o sea, había un manejo, mucha manipulación de la incertidumbre que todos los países tuvieron, pero otros países supieron gestionarla mejor, con grupos mucho más amplios, con decisiones menos centralizadas, menos personalizadas. Yo creo que al final, digamos, la valía que tiene el documento justamente es que el documento, a diferencia de la reacción dentro de la órbita obradorista, que trata de personalizarlo, porque no puede habérselas con los datos o los argumentos, es un documento profundamente despersonalizado. El documento está haciendo una evaluación de la gestión del gobierno. Hay personas que quedan ahí muy mal paradas, pues sí, pero al final es eso, es una evaluación de política pública y así habría que, hay que habersela con los datos, con los argumentos. Muy bien, Violeta. Bueno, primero hay que reconocer que el informe se basa en una cifra de exceso de mortalidad que provee el propio gobierno mexicano. El INEG. El gobierno de México, bueno, sí, México fue el primer país en América Latina en dar esta cifra y uno de los primeros ocho del mundo en calcular el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad son todas aquellas muertes que no son por COVID, pero que se asocian a la falta de atención médica debido a la pandemia de COVID. Ahora, además de, quiero nada más responder rápidamente a un comentario de Paula. Yo no estoy diciendo que el documento esté sesgado porque no nos conviene a quienes pensamos de alguna manera, nunca lo dije y di, por eso di, una por una, las razones por las que creo que se puede encontrar un sesgo, ¿ok? Sin yo misma decir, está sesgado. En segundo lugar, también hay razones, digamos, más técnicas que han aducido algunos expertos, que no son los expertos que lo elaboraron, por supuesto, entre las cuales dicen, bueno, pues, este, uno de los errores metodológicos es hacer, poder, digamos, sumar ese exceso de mortalidad a las muertes por COVID y sacar esta cifra de 808 mil personas como si ese fuera el exceso de mortalidad sin hacer la distinción y ese lo consideran un error metodológico. Del mismo modo que consideran un error metodológico el considerar variables políticas que no son precisamente mensurables como las últimas causas del exceso de mortalidad. Entonces, esos son algunos de los argumentos que han expertos, no yo. Sí, que está bien que se levanta esto, la verdad. Y que, por último, nada más para decir que el documento explícitamente descarta la influencia de factores estructurales y atribuye... No, es cierto. A ver. Perdóname. No. Descarta como las últimas... No se pueden pelear ya porque ya se nos acaba el tiempo. No, no, déjame terminar el argumento. Entonces, nada más, descarta como las principales causas, y si lo puedes ver en las conclusiones, lo que dice es, las causas de este exceso han sido la política de austeridad, la hipercentralización, etc. A ver, deja, Violeta, que termine, Paula, y no nos que están peleando, estaban debatiendo, pero bueno, venga. Yo, nada más, sobre ese dato, esa cifra la calcula y lo dice al principio del documento, diciendo, estamos descartando todo lo que son causas estructurales, estamos descartando falta de capacidad hospitalera, estamos descartando diabetes, estamos descartando obesidad, o sea, después de todo eso, ahí sí calcula la cifra, pero sí lo atienden, y tan lo atienden que lo toman en cuenta desde el principio, y dicen, tomando estas consideraciones de lado y haciendo un paréntesis que vale mucho la pena, y haciendo notar que muchos países con causas similares lograron mejores resultados que nosotros, decimos, este es el número de muertes, que se pueden achacar a este tipo de causas, la austeridad, etc., etc., etc. Entonces, sí se hacen cargo del punto. Por cierto, el documento no es la Biblia, o sea, el documento es debatible, creo que eso es importante decirlo. ¿Es una evaluación? Claro, totalmente. Gracias, Violeta, gracias, Carlos, gracias, Paula, gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.